Casi un 50% fue la baja en el precio del repollo. Esta verdura en semanas anteriores se vendía hasta en 100 córdobas a la unidad, mientras que la lechuga se mantiene. Se bajó. ¿Cuánto bajó? El doble, porque ahora ya cometimos 100 córdobas. Ahora está a 40, 30, a 20. ¿La lechuga es la que ha subido el precio? 30. ¿Cómo estaba antes? 20, 15, hasta 30, 25 la lechuga. No es así en el caso del tomate. La cebolla, chiltoma, entre otros. El tomate está a 800 la cajilla. La chiltoma también está cara, la zanahoria, remolacha. ¿Cómo está vendiendo el tomate usted al público? Estábamos dando a 50 la docena, ahora está a 60 la docena. ¿Para esta semana a 60 la docena? Según el tamaño del tomate. A menos de 12 meses de la temporada decembrina, comerciantes tienen buenas expectativas de venta a pesar de los precios. Mientras estamos en vida, hay esperanza. Se vende bastante, sí, en esa temporada de diciembre. Gracias a Dios no se deja de vender. En que estén caras las cosas, siempre los clientes vienen a comprar. Con imágenes de Lenín Castillo, les informó Nery Ziponilla en TV Noticias.